Música Me siento seguro porque en realidad los están respaldando de que no haya ningún problema y los cruzorujitos también están a la expectativa de que no haya ninguna persona ahogada allá Lo bueno que han hecho es que no andan traficando muchas las motos ni carros por los niños y antes no, antes pasaban y era peligroso eso La temporada pasada no había tanta presencia policial como hoy y ha habido una seguridad, todo ha transcurrido con calma porque nos hemos desplazado dos, tres de la mañana y la seguridad está por donde quiera Me parece excelente porque si anda uno tranquilo, seguro, cualquier cosa está en los oficiales que uno les puede preguntar o decirles cualquier inconveniente El resguardo policial muy bueno realmente, desde que salimos de Managua hasta aquí la policía estaba atendida y muy bueno el trabajo de ellos Es la valoración que hicieron las y los veraneantes quienes disfrutaron de sus vacaciones en un ambiente seguro, sano y familiar gracias al trabajo preventivo y operativo de la Policía Nacional que en conjunto con diferentes instituciones del Estado llevaron a cabo con éxito el plan de Semana Santa en todo el territorio nacional ¿Cuáles son los logros en la Semana Santa 2016? La movilización de cientos de miles de familias nicaragüenses en actividades religiosas, balnearios, deportivas, tradicionales y los paseos familiares a Jiloá y Granada de miles de familias de los distritos de Managua del 1 al 7 No se registraron muertes por actividad delictiva o muerte homicida en 143 municipios del país A nivel nacional, las y los oficiales brindaron cobertura a 4.496 actividades religiosas 539 balnearios, 40 destinos turísticos, 354 paradas de buses 26 paradas interdepartamentales y 240 mercados A pesar que se registraron 27 personas fallecidas por accidentes de tránsito fue notoria la presencia y regulación operativa de los agentes mediante la activación del plan carreteras que contribuyó a la prevención de accidentes y seguridad vial de las familias que se movilizaron a los diferentes destinos La seguridad está sobre todo y peor en este tipo de ocasiones que hay mucho tráfico, muchos vehículos mucho conductor que anda ebrio y la verdad es que la presencia de la policía es bastante buena Y me parece bien porque para regular a los conductores que no vayan ebrio se origine un accidente y hayan pérdidas humanas Patrullaje en las costas control en la entrada y salida de los balnearios confronten restaurantes, bares y hoteles inspección minuciosa para el decomiso de armas cortopunzantes así como retenes policiales fueron acciones que implementó la policía en una coordinación y articulación interinstitucional para el bienestar y disfrute de la población Hemos trabajado dentro de los mayores niveles de coordinación de los mayores niveles de responsabilidad compartida que hacemos que sigan haciendo su parte más allá de lo que le corresponde Creemos que la labor de cada uno de ellos pues ha sido importante para mantener la seguridad ciudadana aquí la seguridad de los veraneantes Como siempre diciéndole a nuestra población que acá ten las recomendaciones de la Cruz Roja y de las demás instituciones que están en esta comisión interinstitucional para salvaguardar la vida de nuestra población Podemos con toda la tranquilidad decirle al comandante Daniel a la compañera Rosario y al pueblo nicaragüense que en el departamento de Granada hemos cumplido en facilitarle a la familia un verano en paz en tranquilidad en unión La presencia preventiva patrullaje y trabajo operativo de las y los oficiales contribuyó a que se lograra una disminución del 6% de la actividad delictiva general resultados que evidencian que las familias nicaragüenses y ciudadanos de países hermanos disfrutaron de la semana mayor en un ambiente seguro tranquilo y familiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!